Más a mes, tú y yo, al igual que millones de personas en este y otros países, tenemos que pagar por la energía que usamos. Si contamos con un automóvil, pagamos por la gasolina que necesitamos para llenar el tanque del vehículo, pagamos la factura del suministro de gas natural o bien por el llenado de nuestros cilindros de gas LP que nos permiten cocinar, calentar el agua que empleamos para bañarnos y en algunos casos calentar nuestros hogares. Pagamos la cuenta del consumo de energía eléctrica. Evidentemente, lo que quisiéramos es ser lo más eficientes en el consumo de la energía que usamos para que de nuestro presupuesto familiar usemos menos en pagar nuestros recibos relativos a consumos de energía, manteniendo o incluso mejorando nuestra calidad de vida. La misma historia no es diferente en un edificio de oficinas o bien en una fábrica. El tema de eficiencia energética lo pudiéramos abordar desde dos perspectivas. La primera, desde un punto de vista tecnológico. La segunda, desde un punto de vista de usuario. En realidad, estos dos puntos de vista no son independientes, sino complementarios. Pensemos en el caso de algunos de los componentes que usan más energía en nuestros hogares. Un refrigerador, una televisión, sistemas de iluminación o el calentador de agua. Con frecuencia podemos observar que salen al mercado nuevas y mejores versiones de los equipos antes mencionados. Focos incandescentes contra focos LED. Televisiones también LED. Calentadores de agua de paso. Sistemas de aire acondicionado con tecnología de bomba de calor. ¿Qué mensaje se estaría recibiendo con esto? Pues bien, que tecnológicamente todavía tenemos margen de mejora. Y ello es cierto. Todavía tenemos cierto margen de maniobra para tener equipos cada vez más eficientes a medida que la tecnología mejora. ¿Qué tanto margen de maniobra? Bueno, este es un tema que abordaremos un poco más adelante. Aquí será suficiente decir que si bien el mager existe, también es cierto que tenemos límites físicos que simplemente no podemos violar y llegar a un momento en que aunque queramos no podremos usar más eficientemente la energía de lo que el mundo físico nos impone. Pero regresando al tema tecnológico, lo que también es cierto es que tenemos una cierta inercia en los sistemas de consumo y que la penetración de las tecnologías lleva su tiempo. No nos deshacemos de un refrigerador al año de haberlo comprado, simplemente porque salió una versión más moderna. También las tecnologías nuevas tienden a ser más caras y tienen que pasar un tiempo para que sean rentables para sectores cada vez mayores de la población. Sin embargo, lo que también es cierto es que una tecnología puede ser tan eficiente como el uso que le damos. Sirve de poco si adquirimos un televisor más eficiente energéticamente si no lo desconectamos cuando no lo estamos usando o si instalamos un sistema de aire acondicionado moderno y lo dejamos funcionando cuando no hay nadie en el hogar o bien si dejamos encendido toda la noche el monitor de nuestra computadora de trabajo. En algunos casos los equipos modernos incluso ya tienen sistemas de ahorro de energía, pero los desconocemos. En una estrategia de sostenibilidad energética, el primer paso que hay que dar siempre será el de asegurar eficiencia energética a través del uso adecuado de la tecnología con la que actualmente se cuenta. Esto replica en el hogar, en edificios de oficinas y servicios, así como las actividades manufactureras. Existe una cantidad muy amplia de estrategias conocidas de eficiencia energética. El tema es que se olvida que el usuario es una pieza fundamental de dicha estrategia. Además, también hay un tema de apostar por la eficiencia energética. Tendremos que hacer una inversión, pero claramente esa inversión a futuro nos redituará en menos gastos mes a mes en nuestras facturas de energía. Un calentador solar, un panel fotovoltaico, aislamiento térmico del techo del hogar serán inversiones que redituarán siempre y cuando se haga cuando convenga y se instalen y operen los sistemas de manera correcta.